Digamos que de alguna manera los chicos buscan involucrarse profundamente porque primero los ponen en una situación de una simulación, como decía el arquitecto Ruarte hace un momento, de la vida profesional. Y esa es la idea que de alguna manera históricamente la cátedra tiene. De hecho eso nos valió un premio Presidencia de la Nación hace ya varios años atrás, en el 2005, por ser una de las pocas cátedras o de las primeras cátedras que abordaba justamente la práctica profesional asistida dentro de una cátedra de la universidad. Digo esto sin vanidad, sino simplemente para que de alguna manera sepamos de qué hablamos. Los chicos prestan muchísima atención hoy en día a ese tipo de situaciones académicas porque el aprendizaje no es solamente en términos académicos, valga la redundancia, o conceptuales, sino de lo habitual, de la habitualidad de la vida profesional, del contacto con el cliente cierto, que en este caso es la municipalidad de Jan Funes, digo cliente en forma potable, tal cual, donde ellos han preguntado y han hecho una suerte de vínculo con clientes reales a los cuales pueden justamente sacarle datos, más allá de los datos que han extraído del recorrido por el lugar, de ir haciendo sondeos, de ir haciendo análisis, y para terminar en estas propuestas que hemos visto recién. Por último, debe ser complejo para los alumnos lograr la identidad de lo que es el proyecto presentado, porque a juzgar uno ve que mantiene intacto, digo, todo lo que es allí el espacio, la flora, incluso habla de respetar esa servidumbre de paso, esos hechos comunicacionales que la gente lo hizo porque lo hizo, digo, esa preservación de identidad también es un perfil interesante. Sí, digo, la identificación con los lugares se logra a través justamente de la participación y del vínculo que tenga la sociedad y la gente que lo utilice con el lugar, y en este caso los chicos hicieron contacto con el lugar. Que no es lo mismo que una foto. Que no es lo mismo que una foto, y no es lo mismo preguntar a otro, sino recorrerlo e involucrarse. Desde ese punto de vista se identificaron, desde ese punto de vista respetaron ciertas consignas obviamente que la cátedra tiene en esta mirada ecoambiental, de la, yo diría, no nueva postura, sino de una postura que ya de hace mucho en esta parte, en cuanto a sustentabilidad y los servicios ecoambientales que tengan distintos lugares de la ciudad puedan ser realmente plasmados en un proyecto o anteproyecto como hemos visto en esta presentación. Pero sí, es fundamental que los chicos y sobre todo los estudiantes, aquellos que están en un punto de la carrera donde van a empezar ya a hacer la vida profesional, lo tengan internalizado.